Entrate, velocidad, soy melos Bien, aquí voy, concéntrate, yo desayuno perdedores Un ganador, 42 perdedores Un desayunito estaría bien No, 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 concéntrate, velocidad Desayuno, tal vez se ve desayunados Un desayuno, soy un rayo Oye rayo Soy más que rápido, más que veloz El rayo está listo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Duro! ¡Duro! Adornos para el noro ¡Eres grandeadadad! ¡Gracias! 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 Hay que quedas Macri! Una colisión atrás de los líderes ¡Light noco es todo mío! ¡Problemas en la curva de… ¡¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Corax! Un segundo Darrell, McQueen está en la colisión No hay forma de que el novato salga de esto No de una pieza El Rayo McQueen Mira eso, McQueen salió entero Una maniobra espectacular de... Mientras los demás van hacia los pits, McQueen se... McQueen se queda para tomar la punta Déjeme seguir el entrenador, yo sé que... ¡No soy tanto! ¿Qué? Y no está en los pits Cabrino, sáquenle ya Chicos, ¿qué les pareció? Soy un maestro El novato despidió a su jefe de mecánicos y es el tercero en la temporada Bueno, dice que la porra, déjeme regresar rápido McQueen no ha entrado a los pits Sí, después de esa parada tiene mucho terreno que recuperar ¿Listos, amigos? Vamos a trabajar solo un tablo Parece que Chick se atrasó en los pits Sí, después... Listo, amigos, ahí viene el reinicio ¡Ahora no, muévanse! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Necesitas neumáticos! ¡Rápido, ya! ¡No, no, 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 no! Parece que hoy solo fue gas y ya para McQueen Sí, neumáticos, otra vez No, 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 no sigas, solo gas ¿Qué? ¡Los necesitas, tonto! Funcionando Sí, obviamente él sabe algo que nosotros no Otra vez Yo llamaría a esto, gane ahora, pierda después Pero bueno, está funcionando Ya está Ya la tiene en el bolsillo Que nadie se mueva Que ya se corona un nuevo campeón Es aquí la última vuelta Y el Rayo McQueen tiene una enorme ventaja Ya la tiene ¡Aaah! Sáquenla a vender a Cuadros ¡Aaah! Faltando solo una vuelta ¿Podrá terminar? ¡El puto! ¡Ya tiene! ¡Oh, no, McQueen evitó un neumático! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! McQueen leventó un neumático ¡Leventó un neumático! ¡Ha perdido otro neumático! ¡Se puede! ¡Es increíble! ¡El Rayo McQueen se acercan rápido! ¡Entran a la curva 3! ¡Donde ganan la copa pistola! ¡Es increíble lo que veo, Bob! ¡El Rayo McQueen está a 25 metros de ganado! ¡No se puede ganar sobre la curva 4! ¡El Rayo McQueen está tan cerca! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Mario! ¡Ale vienen entrando a la recta! ¡Y es increíble! ¡Es increíble final en la historia mundial! ¡Y no se sabe quién ganó! ¡Es imposible! ¡El más espectacular! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ey! ¡Increíble! ¡Mira eso! ¡Ey! ¡Sin cámaras! ¡Aléjate! ¡No cambia neumáticos! ¡Dímelo a mí! ¿La meta es no haber tenido un jefe de mecánicos? Estoy esperando los resultados en el podio de triunfadores. McQueen, te aviesgas cuando no cambia neumáticos. Mira, ¿ganar por una vuelta completa? ¡Qué divertido en eso! Cody, ¿hay algo más en las carreras que solo gana de mecánicos? No, para nada. Soy espectáculo de una brilla. ¡Qué es fácil! ¡Eres el fútbol! No, no, yo quería añadir algo de Sazón. ¡Sazón! Lamento no tener jefe de mecánicos. ¡Oye, salte la toma! ¡Oye, Carlos! ¿Carlos, qué haces? ¿Bloques la cámara? ¡Eres el muy confiado Rayo McQueen! ¡Transmitiendo en vivo desde el fútbol! ¡Carlos, vámonos! ¡Ey, equipo! ¿A dónde vas? ¡Renunciamos! El mundo quiere que yo lo desnombro. ¿Qué? ¡Ya, ponte atrás! ¡Ay, estocando! ¿Y ahora a quién voy a encontrar que sea capaz de llenarme el tan? ¡Seamos! ¡Espectáculo de un hombre y ya! ¡Ah, váyanse bien! ¿Qué es lo que tú digas? ¡Ey, Rayo! ¡Tú, McQueen! ¿En serio? ¡Chao, Carlos! ¡Y mi nombre no es Carlos! ¡Sí, lo que es Carlos! ¡Bienvenido a la era chique, bebé! ¡La copa mixta! ¡En verdad, qué gran carrera la de hoy! ¡La mía! ¡No me quedan! ¡Ay, no comete! ¡Sueño, señor! ¡Es mía, nene! ¡Mía! Amigos, ¿creen que el azul llega siempre después del rayo? ¡Yupi! ¡Como va! ¡Un trueno! ¿Qué, ajá? ¿Trueno? ¿Qué es lo que me dijo de un trueno? Es que el trueno llega siempre... ¡Espúntalo! ¡Apá! ¡Apá, chico! ¿Quién de ustedes sabía esa cosa que el trueno? ¡Uy, para mí! ¡Espúntalo! ¡Así es, Rayo! ¡Ya! ¡Yupi! ¡Va! ¡Vamos a Taino con muy orgullosos! ¡Gracias, Rayo! ¡Ay, Dex! ¡Tú me has apoyado todo! ¡Ven! ¡Qué cerrado final! ¡Nos sentíamos de un buen riquito viejito! ¡Gracias, Linda! ¡No habría hecho nada sin que todos estos años algo tenía que hacer! ¡Y pase lo que pase, no debes olvidar! ¡Los días! ¡Tus admiradoras, tú, uno a uno! ¡Soy un chao! ¡Es un chao! ¡Soy mía! ¡Los días! ¡Soy yo! ¡Hola, compañero! ¡Mi vida! ¡Soy un chao! ¿En serio? ¡Ah, eso sí! ¡Pero eres un tonto! ¡Disculpe! ¡Esto no es cierto trabajo! ¡No, no, no! ¡Es un nuevo equipo! ¡No vas a ganar si no tienes expertos contigo! ¡Equipo! ¡Sí! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¿Y cuándo entiendas eso? Damas y caballeros, por primera vez en la historia de la Copa Pistón, sí, es espectacular lo que me dicen. Señor el Rey, muchas gracias. Tenemos un triple empate Un rato ha ganado la Copa Pistón Oye, la Queen debe ser Los oficiales de la Copa Pistón han determinado que la... Debe ser muy vergonzoso, pero yo no sufriría Porque yo no lo hice Gracias, gracias a todos, gracias Y la carrera de desempate entre los tres líderes será en California en una semana ¡Oh, cómo creen! ¡No! ¡Ustedes son las estrellas! Tuvo el primero en California, se queda con Pino con todo para él ¡Ah, no! ¡Cómo creen! ¡Oh, sí! Hay que ver quién gana, chico ¿Eh? ¡Eh, chico! El primero en California se queda con Pino con todo para él ¡Aún hay que ver! ¿Qué le hiciste a mi tráiler? Lo puse en la carpa de tu patrocinador ¿Qué? ¡Qué, chico! ¿Qué? ¡Gran carrera! No quiero hablar de eso En marcha, Mac, despierta ¡Sí, sí, sí! Soy el rayo McQueen Yo uso rostiz para aliviar... ¿Debes hacer tu presentación personal? No, 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 no Bien como rostiz... ¡Wow! Queda repartir para aliviar la corrección ahora en su fórmula para betaguanes Nada quita el óxido también ¡Cucha! Siente, use rostiz Y usted lucirá como yo Que creían que era de ladrillo No se te vayan a enfriarla, amigo ¡Sí, tú vuelas, Mac, güey! Déjame pasar, amigos ¡Eres mío! ¡No me traje a tu carrocería, muchacho! ¡No me corres como loco! ¡Qué carrera! ¡Sabe mi nombre! ¡Sabe mi nombre! ¡Qué sorpresa, Freddy! ¡Sí, yo sé! ¡Fred, Fred, gracias! ¿Ese es mi nombre? Para comprarte luces reales ¿Estás diciendo que no tiene luces? ¡Saca, compañías! ¡Gracias a ti, Rayo! ¡Tuvimos un año estupendo! Sí, tal vez no sobre para... ...porque la pista tiene luces ¡Sí, oye, muy buena pista! ¡No son reales! Los autos de carreras no las necesitan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tamas y caballeros! ¡Este nos ha estado entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que cante! ¡Oye, el equipo! ¡Que luz! ¡Que rayo, Marqueen! ...en la carrera Y recuerden que con un poco de rostiz Y con algo más El equipo rostiz para aliviar la corrosión Tuvo una gran actuación en la carrera ¡Lucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Más de suerte! Ustedes lucirán como yo En otro gran año como este año ¡Ja, ja, ja! No No Oye, chico Te queremos Y esperamos tener otro brazo Como mi hermano ¡Talifornia! ¡Aquí voy! ¡Esta vida! ¡No conduzcas como mi hermano! ¡Ah, sí! ¡No conduzcas como mi hermano! ¡Talifornia! ¡Aquí voy! ¡No conduzcas como mi hermano! ¡No conduzcas como mi hermano! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué carrera! ¿Eh, campeón? Yo no, no la vi. Deja que Harp lo arregle todo, amigo. Sí, amigos. ...de 20 entradas para el desempate en California. Yo se las mando a tus amigos. Tú dame los nombres. Ya te he entendido, don popular. Son tantos que no sabes a quién es quitar. Oye... Ah, sí, son... Sí, sería fantástico. Hay que ir a la... Sí, 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 tengo que irme. Cuando llegues debes tener tiempo para tu mejor amigo. Tienes que convivir con los dos. ¿Qué? ¿Una minivan? Avísame cómo te va. Adiós. Macquee. Macquee. Déjame parar a respirar un poco, chico. El viejo Mac necesita descansar. ¿Qué pasa, Mac? Vas en el carril de los lentos. Transportas al radio, Macquee. Ese fue el trato. ¿Toda la noche? Por si no lo sabes, en reglamento descansar. Por supuesto que no. Hay que conducir toda la noche directo a California. Ese... Oh, mire esos camiones durmiendo. Oye, chico. ¿No se... Por favor, Mac, necesito llegar antes que chiquis socializar. Contráelo por la noche. ¿Contigo? ¿Toda la noche? Toda la noche. No sé si puedo hacerlo. Ay, claro que sí, Mac. Estaré despierto. Toda la noche. ¿Mac? Toda la noche. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Far! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mack! ¡Espera! ¡Yo no soy Mack! ¡Soy Peter Bilt ignorante! ¡¿Tú no eres Mack?! ¿Mack? ¡Mack! ¡Enciende las luchas, salvaje! ¡La Interestatal! ¡Ay, no! ¡No en mi territorio! ¡Están disparando! ¡¿Por qué disparan?! ¡Hace años que no pude! ¡Ah! ¡Él podría ayudarme! ¡Ah! ¡Sí está! ¡Sepete al! ¡Sepete al! ¡Sepete al! ¡Señ followed! ¡Ah! ¡I Berg Min大的 Commission! ¡Irg thato ! ¡Qué atrof! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡īrgico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En verdad, hermano, la luz es más... Los sesentas se dejaron secuelas. La luz es más lenta cada tres. ¿No es la interestatal? ¿Sí? ¿No es la interestatal? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no soy el único viendo esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vuela alto! ¡Está lisa y libre! ¡No! 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 Estamos en el... ¡Muchachos! ¡Estás en problemas! El Rayo McQueen es el primero en llegar. ¡Aquí está! ¡Vamos a leer! Estamos en el jugo en el autódromo de Los Ángeles y vemos que el competidor, el Rayo McQueen... ¿Qué? ¿Olvidé limpiar mis guardafangos? El torredor Rayo McQueen se reportó como desaparación. Tiene que competir en una carrera sin precedentes. El conductor de McQueen llegó a California, pero McQueen está perdido. El torredor Rayo McQueen... Espero que solo sea un atraso. Podría que al Rayo le pasara algo mal. Pero no tienen idea de dónde está. Sí, McQueen, el señor está en el momento de que no se va a pasar. Al Rayo McQueen vamos a encontrar lo cueste lo que cueste. Y todo, no sé qué es más difícil. ¿Encontrará McQueen o un jefe de mecánicos que se une? Ay, no puede ser. Todos hacen esa pregunta. ¿Dónde está McQueen? Vaya, no tenía idea de cuándo despertarías. Toma lo que quieras. Buenos días, bello durmiente. ¿Por qué me pusieron esto? ¿Qué es lo que pasa? Toma lo que quieras. No me golpes. ¿Qué pasa? Mi nombre es Mate. ¿Mate? Sí. Qué gracioso. Ya me caíste bien. ¿Mi nombre? ¿No sabes mi nombre? Ah, no, ya sé tu nombre. Es como Tomate, pero sin el Tom. ¿Cómo te llamas? Necesito llegar a California y muy rápido. ¿Dónde estoy, sabes? Tu nombre. ¿También te llamas Mate? ¿Qué? Escúchame. El pueblito más bonito del condado carburador. ¿Dónde estás? Uy, estás en radiador esplendioso. Debes ver el resto del pueblo. ¿Qué crees? Grandioso. Grandioso. Pues si crees que es grandioso. Necesitas esto y tú me enseñas todo lo interesante que hay aquí. Quiero conocer todo el lugar. ¿Por qué no abres la puerta? ¿Qué te dije respecto a hablar con el acusado? Que no lo hagas. ¿Quién? ¿Qué te parece Tomate? Genial. Mate, a la corte de tránsito. Hablamos a rato, Mate. Entonces deja de hablar y traslada a este delincuente del camino a la corte de tránsito de Radiador Springs. Entra en sesión. ¿Tú me hagas de la Tomate? Es bueno. La corte de tránsito. Un extrao oficial. Dígame, camarada. ¿Cuánto te llamas, eh? Yo te voy a quemar la tuya. Rumpiste, gana el dedo. Tú, malísimo. No sé, en Taitita, ¿ves? Tiene un tiempo compartido ahí. Si el procesador... ¿Cuánto tardará esto? Tengo que llegar a California pronto. ¿Tu abogado dónde está? ¿Alguien quiere ser su abogado? Si no tiene defensor, la corte le asignará a uno. Oigan, hago sombre, siri. Payaso. ¿Qué dog se apiade? No lo hago, sheriff. Atención. El honorable... ¿Quién es el responsable de destrozar mi pueblo, sheriff? Quiero su capuero, la bandera. Se apiade de tu alma. Atención. No lo voy a hacer en la cárcel hasta que... Hasta que la cárcel se pudra. Y voy a moverlo a otra. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a dejarlo en la... Sáquelo de aquí, sheriff. Lo voy a moverlo a otra. Y dejar que se pudra esa cárcel. Y voy a... Su cerrado. Se tira. Soy buenísimo en el dedo de la defensa. Disculpe, retraso. Pero fuera de mi tribunal y fuera de mi pueblo también. Caso cerrado. Debe ser de la oficina de mi abogado. Hola, gracias por venir, pero esto se cerró. Me retraso. Qué máquina. Solo debes quedarte ahí y dejarme echarte un ojo. Escucha, ya me dejó ir. ¿Ya te dejó ir? Ah, tu trabajo es sencillo. ¿Qué te...? ¡Au! ¡Chachau! ¡Para! ¡Au! Lo sé, así reaccionan todas. Escucha, voy directo al mundo. Tú, yo, cena. ¡Pechacao! ¡Qué te... ¡Au! ¡Au! Ay, perdona. Te asusté. Reaccionan todas. Causo sensaciones en la gente muy difíciles de entender. Voy a charlar con el juez. Haz lo que tengas que hacer, bombón. Ah, pero escúchame. Sí, un poquito, pero estoy bien. Ay, ya. ¿Ora? ¡Cuchai! No lo voy a olvidar. Mucho cuidado, que todos aquí son muy extraños. Yo creo que ya no es que locura. Hola, amigos. Buenos días. ¿La conoces? No lo voy a olvidar. ¿Qué tal, Mate? Hola, Sally. ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Metira! Solo me quiere por mi físico. Ella es la fiscal y mi prometida. ¿Qué? No intenta, Sally. Por favor, ponlo a reparar la calle. ¡Doc! Hoy lo haces bien. ¿Deciste algo en los espejos laterales? Algo que nadie necesita aquí. Entiendo. Lo que hay es necesario. No. Conozco a los de su tipo. Corredor. Ciudadanos, conocen la importantísima historia local. Otro de sus discursos. No quería hacer esto, Doc, pero no me das alternativa. Compañero ciudadano, 66. La madre carretera. Es nuestro trabajo. Radiador Springs. La joya gloriosa en el collar de la ruta. Viajeros. ¿Qué viajeros? Ignórenlo. ¿Pero cómo, digan ustedes, atender a los viajeros en nuestra porción de esa ruta? ¿Para qué viajeros? Luigi, ¿qué vendes en tu negocio? Ruedas. ¿Y si nadie llega a tu tienda? ¿Será servicio a esos viajeros si no hay una calle para que vengan? Entonces pierdo todo. ¿No? ¿Qué tienes en tu negocio? Tengo gas. ¿Nadie llega a tu tienda? No vendo nada de ruedas. Entonces, ¿qué pasaría si nadie viniera a tu estación a comprar gas? Diría a la quiebra y mucho gas. Ya, amigos, escúchenme. ¿Y Blu se marcha y cierra su estación? No, 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 no. ¿Qué? La quiebra y tendría que marcharme. ¿Y qué nos pasaría a todos si la fuerza para eso es de Fortational? Lizzie, él se fue hace 15 años. ¿No creen que el autorresponsable tiene que arreglar la calle? El único que tiene la fuerza. El caballo es de fuerza. ¿Y qué quieren que se ponga a hacer? ¡Arranquen! Entonces, ¿por qué lo mencionas, la mina vieja? Oh, él puede. Tiene que ver. ¡Ordenen la sala! Porque el pueblo lo merece. ¡No! ¡Se manda! Ah, no. Me parece que mi opinión tiene que cambiar. Sí, no le tritas. Sal con Bessie. Amigo, vas a trabajar. No pienso salir contigo a cenar. Ah, entiendo. ¿Quién es Bessie? Trabajar con Bessie daría mis tuercas por algo así. ¿Bessie? Vas a cumplir una sentencia de servicio comunitario. Tienes que arreglarla. Ella es Bessie. Es la mejor máquina de parimentura. Oye, tal vez es mal momento ahora, pero me debes 30 minutos. Y arreglar la calle bajo mi supervisión. ¿Qué? Este pueblo es una locura. A la dulce Bessie y la remolgarás. Esto es una broma. Inicios. Y no la desgastos lejales. Nosotros te enganchamos a la calle acá. Dices ahí donde la calle empieza, terminas allá donde... Nada, ¿no es eso? Ah, si el niño hace su tarea, le llevará unos cinco días. Ay, ay, ay. Oye, 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 ¿cuánto tarda? Si yo fuera tú, dejaría de hablar e iniciaría ya. ¿Cinco días? Pero debo estar en California impresionando a Dino con ahora. He entendido. ¡Soy libre! A Bessie. Y luego, eh... Quitarle el bloqueado. Tal vez debía enganchar a Bessie. Adiós para Radiador Express y adiós para... ¡Jupe! ¡Ah, Ceci! ¡California, Guido! ¡Jupe! No, no, no. No, 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 no. ¡Sienta el viento! ¡Sí! ¿Viste que no somos tan tontos, niño? No tengo gas. No puede ser que no tenga. ¿Qué es lo que hicieron? Hacíamos tu tanque cuando te desmayaste. ¿Caballeros? ¿Caballeros? ¿Dónde estaban? ¿Era mejor? ¿Estáis siempre a partir? ¿Estáis siempre a partir? ¡Loco! ¿Eres muy serio? ¿Sheriff? ¿Qué hay, Seriff? ¿De por qué ahora están ahí? Solo siempre están... Oye, antes yo era muy buen cantor. Ahora ya no, claro. ¡Joder, me quiero ver a ese sexy corredor! Monoplox. Monoplox. Pero Don dice que lo va a arreglar. Él puede arreglar todo. Claro, porque a veces acumuló muchísimo fluido en mi monoplox. Están cantando cubias y vallenatos. No me gusta presumir, pero venía gente. Eso lo hicimos, juez. ¡Ay, revisto! Y me encantando. ¡Ay, vaya! Esto es un desastre. ¡Ey, qué tienes! ¿Me insignia de la suerte? No, 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 no. La suerte está sucia. ¡Ah, no es nada! Yo lo limpio. ¡Eh, gran dolor! Sí, tú, el de rojo. Necesito ayuda para... Eso no va a ser necesario. Oye, esconde... ¡Ah, es algo tímido! Y te odia por matar sus flores. ¡Dá para lavar esto! ¡Sue riesgo dinámico! ¿Que te duele, qué? ¡Soy un famoso auto de carreras! ¿Eres un flores? No tengo por qué soportar esto. Soy un preciso instrumento, veloz y agrofinal. ¿Qué creías? ¿Qué no ves? Yo he visto carreras, mi entera vida. ¿Eres un famoso auto de carreras? ¿Eres un corredor real? ¡Ay, pues claro! ¡El Rayo McQueen! ¡Sí, sí! ¡Demo gritar al mundo entero! ¡Tú, está la vida! Si eres un seguidor, sabes que soy el Rayo McQueen. ¡El rato! ¿Conoces muchos Ferraris? No, 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 no. Es en Europa donde ellos corren. ¡Me emociones! ¡Desde una montaña muy alta! Solo sigue Ferraris. Yo vengo de la Copa Pistón. ¿Qué? Luigi, solo sigue. ¿Clientes? Ahí viene. Es lo que creo que es. Todos cálmense. Ha pasado mucho tiempo. Solo recuerden lo que ensayamos. Vean sus lembreros ya. ¡Visitantes, amigos! ¡Ahí vienen! ¡Oigan! ¡Llegó la hora! ¡Van! No creo que aquí haya una rampa de trastreros de abierto estén colocados. Y ya saben lo demás. ¿Listos? ¡Nada de cuadro, no! Créeme, linda. ¡Hola! ¿Estamos en Radiador Springs? Mimi, sé justo en dónde estoy. Sí, justo en medio de nada. ¿En qué puedo servirles? Me agradezco. No necesitamos nada. ¿Qué te diga? ¡Porto! Springs entrada al Valle Insignia. Legendario por su servicio y amistosa hospitalidad. ¿De dónde es? Eso lo mismo en nuestro viaje a Shakapi. La idea era ir a... ¿Dónde está el interestatal? No hay necesidad, Mimi. Yo sé hacia atrás. Lo que necesitan es un dulce trago de mi combustible hormonal. Era cartabal de las cornetas, sino que... Linda, ya, en serio. No hace falta, sí. ¿Qué es total? Gusto en verte, soldado. Pasen al depósito de sobras del sargento. ¡Ah, amigo! No, eso congestiona mi tanque. Queremos encontrarla. Yo tengo un mapa en el cono comodín. Y se les incluye el desayuno lico continental. Por las sobras que quieran. ¡Ay, cielo, sobra! Linda, no sobran sobras. Ay, yo tengo un mapa. Sí, sí. Ya no hace falta un mapa. Gracias. ¿Qué tal algo refrescante? ¿Qué tal al hospedarse? ¡Cielo, tiene un mapa! No, necesito un mapa. Tenga, no, ya llenamos. Si neumáticos quieren, pasen por Rígis. Vengan al café B8 de Flor. Mejor gas, no hay en las rutas. Tenemos que encontrar la internet estatal. Pero necesitas pintura, amigo. Ramón, te pintaré. Descansa de la rueda. Y vean la torre inclinada de ruedas. O mejor, un acabado brilloso. ¿Quieren algo más conservador? Estilo muy reto. Bien. Oye, todo lo que quieras. ¿Qué tal unas flamas? No, gracias. No, tenemos que irnos, ¿sí? ¡Qué reto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielo! Estilo muy reto. ¡Ja, ja, ja! Vuelvan pronto. ¿Saben llegar hasta acá? ¡Ja, ja! Algo para que no nos olviden. ¡Ja, ja! Sí, cómo no. Gracias otra vez. Hasta pronto. ¡Ja, ja, ja! Sí, recomiéndenos. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿En serio? No, no, no. Sí, 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 sí. No. ¡Sst! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Sé llegar a la interestatal. Voy a ir aquí contra mi voluntad. Llamen a mi equipo para que me rescaten y me lleven a California para... No sé, pero escuchen. Soy el Rayo McQueen, el famoso corredor. Voy a ir aquí contra... No, 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 no. ¡Es cierto! ¡Es verdad! Voy a ir a California para ganar la Copa Pistón. ¿Entendieron? ¡Mi intelecto disminuye por segundo! ¡Me convierto en uno de ellos! ¡Es verdad! ¡Ayúdenme! ¡No me dejen aquí! ¡En pueblo quieto! ¡Mi intelecto disminuye! Les dirán a sus amigos. Ya verán. Es... Está bien. Ay, descuiden. Ellos saben en dónde estamos. El Rayo McQueen. Mientras tanto, Chick Hicks llegó a California y hoy... ¿Está bien? ...después de un remorte de la Copa Pistón. Aún no hay rastro del Rayo McQueen. ...antes que los otros competidores. Ya sabes, madrugar en esto... ...autos realizar prácticas en la pista. Sí, es fantástico la... ¡No me da la ventaja! ¡Sí! ¡Ey McQueen! ¡Trágate esto! Es el trato, ¿sí? Así dijeron lo dicho que dicen. Ya está. Mate, a ver si entendí. Salgo de aquí cuando la calle esté arreglada. Más despacio. Tengo un camino que construir. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No me pude! Ya terminé. Solo digan... ¿Ah? Solo pasó una hora. ¡Soy el primero en la nueva calle! Solo digan gracias y yo me marcho. Solo digan eso. Está horrible. Combina con el resto del lugar. ¡Oh, se me siento muy suave! Resto del lugar. ¡Oh, se me saldría de aquí! Ese era el trato. El trato era reparar el daño. No empeor. Oye, ¿quién crees que eres? Escucha. Doc dijo que lo hiciera. No, mi abuelito. No soy un bulldozer. Yo vengo de las carreras. Oh, no empeorarlo. Ahora levanta eso e inicia todo. Tú y yo. ¿Qué? ¿En verdad, Doc? Tú y yo. ¿Es en serio? Entonces hay que hacer una carrera. Lo harás a mi manera. Doc, ¿qué estás haciendo? ¿Tú y yo? Si ganas, yo arrelo en la calle y tú te vas. Si yo gano, lo harás. ¿3.9 años? Entonces creo que tú no tienes nada que temer. No vayas a ofender de Doc. Pienso que aceleras de 0 a 60 en Ken. 3.9. Caballeros, será una carrera. ¿Te digo algo antepasado? Es una maravillosa idea. A correr. ¡Volverán! No deben empujarse, rascuñarse, escupirse. Llegarán hasta el monte de Willy y los rodillas. ¡Volverán! Tiren aceite ni tuercas. No se ataquen por la espalda ni se le cierren al otro. ¡Volverse ni golpearse! No se insulten, no sean cafres ni se tiren al otro. ¡Volverán! ¡Atacar como bólico! ¡Mi amigo cuidado truco y no sean holgazanes! ¡Velocidad! ¡Soy veloz! ¡Volar cualco es! Ah, la carrera es solo de una vuelta. Sueña con ayudar a Real Corredor en parada en los pits. A los pits. Lo hago ser mío. Vene, corre a tu espíritu. Vuelta, chicos. ¡Uno, Giro! No quiero ayuda, ven. ¡Uno! ¡Caballeros! ¡Encienda! ¡Sus! No prempita. ¡Capricho! De acuerdo. ¡Sus! ¡Motores! La calle nunca se arreglará. ¡Luigi! ¡Este sí que ruge! ¡Dan ideas! ¡Vue por el show! ¡Tres para alistarse! ¡Y cuatro alas! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Uno por moneta! ¡No puedo creerlo! ¡Arranca! ¡No! La bandera significa arranca. Olvidaste. ¿Qué haces, compadre? Ya sé. Más vale paso que dura que trote. ¡Arranca! ¡Ya! Eh, Doc. ¿Qué haces? Tal vez hagas falta. ¡Ah, claro! Que dura que trote que canse. Es mejor tarde que nunca. ¡Ve, mate! Por si acaso. Traes tu gancho, ¿verdad? Sí, lo traigo siempre. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¿Es eso volar cual cohete o atacar? Oye, es igual que arreglas las calles. ¡Qué triste! Diviértete pescado. Como bólido. ¡Me confundes! ¡Corre! Yo creo que él creía. Gracias. Él creía que tú ibas a chocarte. Gracias, mate. Gracias. Y ahora, hoy un día tarde. No voy a salir nunca de aquí. Yo puedo girar corriendo en tierra. ¿Tú crees? ¡No! ¡Una bebida orgánica! ¿Ese feo jugo? ¡Papazo! ¡Uy! ¡Uy! Necesitas pintura, compadre. No, gracias. ¿Uno refrescante? No, no para mí, Flo. Llevo una dieta muy especial. Pero trabajar hace que me des sed. Amigos, ¿quieren algo refrescante? Y aromático. ¿Entonces igual que arreglas las calles? Especial. Soy un precario instrumento veloz y aromático. Voy a enseñarle. Voy a enseñarle. ¡No! ¡Odio, Resto! Tal vez esto no es una gran idea. ¡Odio, Resto! ¡Odio, odio, odio esto! ¡Musica! ¡Ducce! ¡Ya, Bessie! ¿Te parece gracioso? ¡Vaya! Ahora le habla a peores. ¡Prinx! ¡Rugar feliz! ¡Oh, ya! ¡Bravo, Rafa! ¡Le habla, Bessie! ¡Le habla, Bessie! ¡Ey! ¡iele, guau, Rafa! ¡Qué rico! ¡Y Power, Rafa! ¡Mu기! ¡Mira! ¡Mira qué bonito caminito nuevecito hizo el rayo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Sarif! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Rafa! ¡Hab бу! ¡Sí! ¡Increíble! No ha habido una calle a cien años Entonces hay que conducir Hace muchos años que no estás tan cerca del suelo No ha habido Creo que fue pavimentada por Ángeles Lento y contento Es belísima Las calles no son tan suaves Doc, ¿qué tal, eh? Creo que debiste dejar ¿Qué tal, eh? Apuesto a que en la luna las calles Hay que seguir con el resto Cuido, mira, Luigi No hay que dejarlo caer en el cactus antes Aún no ha terminado Más de, es mi turno A volar Luigi, tu lugar para... Cuesta fantástico Qué divertido Mujer demente Parece un basurero con la calle nueva Esa loca Ese vago hizo un gran trabajo Tiene razón Y ahora, ¿dónde estará? Vaya Sheriff, ¿otra vez intenta escapar? No, no Se quedó sin... Aquí, solo está tratando de lograr esa curva No, 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 no Se quedó sin asfalto a medianoche Y me dijo que sí podía venir aquí Solo está... Sheriff, quiero que descanse... ¡Otra vez! Abro perfectos giros en cada pista que corren Gracias, Doc Ya me siento con el nivel bajo Quiero que descanse y tome un aceite en el café de flow Yo vigilo a este Esto no es asfalto, hijo Tienes frenos de tres discos Así que pisa duro Bloquea tus ruedas Ah, gracias ¿Qué quieres? ¿Reírte un rato? No tienes frenos Así que eres juez, doctor Y corredor experto Y compensa con el acelerador Si aceleras mucho Te vas a ir directo Tú vas a ir a la derecha Oh, claro Tiene muchísima lógica Pero poco fácil Si giras a la izquierda con fuerza Gracias O debo decir No, gracias Porque en el mundo al revés Tal vez es sima lógica Gira a la derecha E irás a la izquierda ¡Sí! ¡Gracias! Ah, qué loco abuelito Extraño, ¿no es? Tal vez signifique gracias Gira a la derecha ¿Te echas de grasa a la izquierda? ¿Te echas de grasa a la izquierda? Gira a la derecha ¿Te echas de grasa a la izquierda? ¿Qué crees? Lo intenté Y te cuento algo Para pensar que estás loco Gracias por decirme ¿Ah, qué? Bueno Algo de tu río pasó Fui hacia la derecha Si sigues hablando solo Págame No hablaba contigo Está lindo Ah, de viaje ¿Se ve bien? Sí, sí, belísimo Oh, Guido Qué belísimo ¿Qué cosa? Manten Quiero que vigiles al prisionero esta noche Ay, no Deja que se quede sin gas Y vas por él Pero vigílalo Esta noche Esa es estupendo Un momento y otra vez trata de huir Deja que Sigue reparando esta sucia calle Y chique California con vencido Sí, señor ¿Tienes una fuga? Cuidó, arregla ¿Qué ves? Acá y convenciendo a DinoCon Mi DinoCon Au, au, au Están tocándome Gracias, hombre Rack Compra cuatro ruedas Y yo te doy Una De la vivienda Luigi te atiende con gusto A una si es gratis Adoro tu estilo Este repuesto Totalmente grande ¿Qué crees? Todas mis ruedas son Pálas una rueda Y te doy tres Ay, mira Te gusta negociar Ya Luigi te ofrece Algo más Ramón, Ramón Compra una rueda Y gratis te doy Siete ruedas para mí Esta es mi última oferta Para nieve Hecho ¿Te interesa? Llama Sabes dónde estoy Ahí Arriba Ahí Uy, rojo Te faltó una parte Sí, ahí Gracias, rojo Si quieres Si quieres Debes saciarte Porque aún aquí En Pueblo Quieto Hay reglas ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Quieres alojarte en el cono comodín? Tu gran trabajo Y decidí que te quedarás conmigo Ay, perdón, no conmigo Hay reglas Pero yo no No entiendo Nada Quise darte las gracias Por tu gran trabajo Y yo en mi cono Y... Oye Oye Te portas amable Pero allá Eh, no conmigo allá Pero allá En tu conito No, 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 no Te agradezco Sí, el cono comodín Recién renovado Bueno, si quieres quedarte en el depósito Está bien Conozco a los criminales De tu conito Está hecho de conos Que claro Los autos normales Recién renovado Sí Qué ingeniosa parado Nunca dejas de ser sarcástico Pues normalmente evitan Pero ahora en ellos nos alojamos Qué gracioso Cono número uno Si quieres Eh, eh, eh ¿Sólo uno? ¡Oh! ¡Ey! Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí ¡Oh! ¡Ay! Tengo ¡Ay! Sí Ya me voy ¡Ah! ¡Ay! ¿Te diste cuenta? Sí Ya me voy Yo conocí a una chica, Torín Qué linda era Era Yo jugaba contra ella solo para hablarle Era como un sedán Aunque era camioneta Y yo chocaba porque estoy a cargo de echarte un ojo No, mate Tengo que dejar lista la calle ¿Qué estás hablando? No sé ¡Ey! Ya sé qué podemos hacer esta noche, Toro No sé girar sobre tierra Tú tal vez no sabrías lidiar con esto Debo salir de aquí de inmediato Está bien, maestro Rayo McQueen Sé lidiar con lo que sea Oye, oye Tranquilízate, mate ¿Qué cosas dices? Oye, Rayo McQueen Voltear tractores es divertido Esther, no puedo hacer esto Ay, por favor Te va a encantar Pero que Frank no te alcance ya ¿Qué? ¿Quién es Frank? Escucha, cuando diga ya, entonces ya Esto hay que hacer ¡Ate! 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 Y ellos hacen el resto Mírame ¿Qué hacer? Te paras frente a ellos Y suenas el lanzo Y ellos hacen... Los tractores son tan torpes Ya te digo, amigo No hay nada mejor Ay, en serio Los tractores son tan... ¿Y por qué esto? Sí, es la vida perfecta, mate ¡Ate! ¡Ate! ¡Ate, compadre! Mate, claro que no Ni siquiera tengo claxon ¡Bebito! Yo no sé quién seas Pero esto es divertido Espera, espera, sí, ya Ya voy a hacerlo ¿Bebito? No soy un bebito ¡Aaah! Bien, espera, espera Gracias ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 El flank. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Va a alcanzarme! ¡Huespedes! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Mañana ponemos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Señor Gantino! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Diste que fue escarpar la luz fantasma! ¡No puedo esperar! Bueno, debo llevarte de vuelta al depósito. ¡Ah! ¡Oye! ¡Es que fue divertido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue estar muy comodito! ¡Ay! ¡Cómo! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Es que Sally va a alojarme en el cono! ¡Ah! ¿Quieres estar? ¡No me gusta nada! Sí, tal vez tienes razón. ¡Ah! ¡Mira! ¿No ves que a ella le caigo mal? Diciéndonos... ¡Tú estás enamorado de ella! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Mira la señorita Sally! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ya nos hace fácil! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Estás enamorado de ella! ¡Oye! ¡Qué madurez! ¡Mate! ¡Acerque! ¡Conducina en reversa! ¡Me pones nervioso! ¡Vas a chocar o algo! ¡La quieres! ¡Ya! Mate, mate, ya está ahí. ¿Quieres parar de hacer eso? ¡La reversa del mundo! ¡Sólo mira esto, enamorado! ¿Chocar? ¡Sí! ¡Soy el mejor conductor en... ¡Mate! ¡Mate! ¡Me has espiado, plata! ¡Mate! ¡Mate! ¡Solo saber entonces! ¡No necesito ver hacia dónde voy! Retrovisores, te consigo un par y te enseño si quieres dónde he estado. ¡Wow! Eso fue increíble. ¿Cómo lo haces? Tan importante esa carrera tuya, ¿eh? Sí, tal vez los dos en mi competencia. ¿Por qué es tan importante? Siempre fue mi más grande sueño. Yo voy a ser el único novato en la historia. ¡Hasta ahora! ¡Es solo una carrera! Estamos hablando de la Copa Pistola. Siempre fue. ¡Viva en helicóptero! No más medicina para aliviar la corrupción. ¡Hasta ahora en ganarla! Y cuando gane, yo voy a tener un gran patrocinio. No, no hablo de ti, mate. Hablo de otros autos. No más autos oxidados. ¿Qué tienen los autos oxidados? No importa, amigo. Oye, ¿tú crees que un día puedas llevarme en uno de esos? ¿Entiendes? No como tú. Tú me caes bien. Ah, no importa. Uno de esos elegantes helicópteros. Sí, 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 claro, claro. De verdad, de esos helicópteros. Porque siempre he querido volar. Hice una buena elección. ¿En qué? ¿Verdad? Ah, sí, lo que tú digas. Yo sabía. Hice un... Mi mejor amigo. Y ni salí, se fueron a pasear. Y entonces... Hasta mañana, amigo. ¡Vacuí, ni salí! Uy, ni... No sé qué cantar. Ah, número uno. Ah. Número uno. Perdona. ¡Qué asusto me diste! Debes tener cuidado. ¿Qué asusto me di asustándote, asustándome? ¿Dónde está? Hola, letritas. ¡Ah! Es que te oí charlando con Mate. ¿Cuándo? Justo, justo ahora. ¿Qué? ¿Qué asustándome? Bueno, no es que esté asustado del sueldo. No, claro que no, no, no. Es que te oí. Sí, esa idea lo trae girando, ¿no? Es verdad. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Algo sobre volar en helicóptero. Ah, sí. ¿Qué saliste aquí para ir a la carrera? Ajá. Oye. ¿Qué harías? Ay, no sé. Mira, hay cosas antes. Tengo que salir de aquí para ir. Entendí. ¿Sinceramente? ¿Qué? Mate, confía en ti. ¿Entendí? O... Sí, sí, entendí. Estoy muy cansado. Hoy fue un largo. Es solo un sí, entendí, o sí, entendí, o... Hoy fue un largo día. Sí, yo sé. ¿Qué dijiste? Gracias por alojarme. Oye, gracias. Excelente. Lo remodelaron, ¿eh? Sí. Por alojarme aquí y no dejarme en el depósito. El lugar está... Excelente. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Respeta los clásicos, hermano. Es Hendrix. ¿Quieres apagar esa irrespetuosa basura? Respeta los... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Un citadino? Vine por la ración diaria de gas que me da el sheriff No, no vi nada Hey, ¿qué haces aquí? ¿Estás de mi roncita? Tres días ¿Te gustó el espectáculo? Espéralo en el café de Flo, sal de aquí Pues eso es lo que he intentado Oh, Doc Debes limpiar un garaje ¿Limpiar un garaje? Mira, no puede ser ¿Tiene una copa de pistón? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Tres copas pistón? El letrero dice... ¿Cómo pudiste? Sé que no conduces bien, pero no sabía que no les vio ¿Tienes tres copas pistón? No puedo creer que no me di cuenta Eres el fabuloso Hudson Hornet Tenías el récord de Hudson Hornet Espérame con Flo Como te dije, pero claro no Eso ya lo intenté Tú ganaste el campeonato tres veces Tienes tantos trofeos De más carreras ganadas en un año Uy, hay que charlar Enséñame tus trucos Por favor ¿Qué están tus trofeos? Escucha Solo son un montón de copas vacías Vengan a bajar tus revoluciones, hermano No, ayúdete a bañar, hippie ¡Ey! Te digo, un poco de yoga automotiva ¿Te hechas fuego, není? Ahí está ¡Ey! ¡Miren a mi marido! ¡Qué color! ¡Hola, bongo! ¿Sabía que Doc es un famoso corredor? Es el fabuloso Hudson Hornet ¿Fabuloso? Jamás lo he visto a más de cuarenta años No, 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 no Es cierto Es una leyenda de las carreras Es algo de verlo Dicen que era sorprendente Ganó tres copas Tres kilómetros por hora ¿Lo viste correr alguna vez? Me hubiera encantado Calor le afectó Creo que sí Mira qué rojo está ¿Es esto? ¿Y eso qué en su copa? Yo creo que el calvoro Te digo que necesita cera Oye, oye Necesito un poco de cera, amigo ¿Te sientes mal? Creo que estás algo Confío en ti, claro Pero él me preocupa Oye, oye ¿Qué haces? Sé lo que hago, sheriff Confía en mí, ¿cierto? ¿A pasear? Sí, a pasear ¿No acostumbran los corredores citadinos? Yo confío en él Ven, vamos a pasear A pasear ¿El citadino salir a pasear? Ah, no No que no ¿Ya vienes o qué? Hey, letritas ¿Tú creíste que saldría huyendo? ¿No es increíble, amigo? Eso es mucho ¿Listo? ¿En serio cree que Locke era un famoso corredor? Ja, ja, ja Eso es Listo Ya me trajiste Ahora sí a dónde No, no sé Oh, sí No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es este lugar? Parada más popular en la madre carretera Este lugar Rueda a rueda Era la parada más Sí ¿De verdad? Imagina cómo era alojarse aquí Sí, imagina Ah, imagina En un lugar así Ah, es algo muy simple, yo era abogada Oye, no te entiendo ¿Qué es una chica como tú en un lugar así? ¿En serio? ¿Eras rica? ¿Qué? Abogada en Los Ángeles Vivía a toda velocidad Ah, eso es Esa era mi vida, ¿y te digo algo? Nunca fue Solo quiero pistas Ah, sí, claro Sí Ay, perdón Ah, sí Nunca fue Sí Feliz Y finalmente me descompuse aquí Doc me arregló, Flo me ayudó Sí Y dejé California Seguí, seguí Y finalmente me despliegue Sí Yo entiendo que uno necesita relajarse Recargar Bueno, todos ellos Y me quedé Jamás Creo que fue Recargar la batería Pero, ¿qué te hizo no querer regresar? Jamás Convertible No 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 Sí Me enamoré De esto No Esto Guau Qué cosa No se dan cuenta De lo que se pierden Antes no sucedía eso Mira, pasa justo a un lado Y no se dan cuenta Hace 40 años Ese interestatal no existía Ni a eso Ah, no Aquellos días los autos recorrían el país de forma muy diferente ¿En serio? Sí En aquellos días Se movían con ella, ¿entiendes? Subían, bajaban ¿Cómo era? Bueno, los caminos no atravesaban la región como la interestatal Los autos no conducían para que se tiraban Hola, buen día, ¿eh? Conducían para hacer un mejor tiempo Conducían para pasarlo bien ¿Qué pasó? Aislaron al... Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de camino Me hubiera encantado para nosotros Me hubiera encantado ver este lugar en sus mejores días Ah, he soñado muchísimo Agradecerte el recorrido Es sensacional Me agrada eso de desacelerar Buenos otra vez en el mapa Sí, quiero agradecértelo Debes acelerar en ciertas ocasiones De nada Escucha, escucha, si te preguntan estuvimos aplastando buzones, ¿oíste? Escucha ¿Qué? No puede ser, la pintura está en esta No, 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 salgan de la tienda Entonces, ¿estos tractores de dónde vienen? Tomas la radial, toma, te doy las de nieve Mate Yo lo traigo Oigan, uno se fue por acá Ven aquí Sí, qué gran tractor No, 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 no Ven, tractor, así Solo No, 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 no Ven acá, tractor, ¿qué haces? No debes andar rodando así Ruedas deportivas ¿Qué haces con esas ruedas deportivas? Vamos, Doc Corre Vamos, Doc, corri Vamos, Doc, corri ¿Qué haces con esas ruedas怖as? ¿Qué haces con esas ruedas? Vamos, Doc, juro Hayden muyiasm y bajo D DH ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Dot! ¡Alto! ¡¿Qué haces?! ¡Dot! ¡Bones! ¡Es verdad! ¡Aún lo haces! ¡Te pido que te alejes! ¡Por favor! ¡Socorre en serio! ¡Conduz es increíble! ¡Qué bueno! ¡Fuera de aquí! ¡Entre nosotros no hay nada en común! ¿Entiendes ahora, Largo? ¡Soy corredor y tú! ¡Un viejo corredor! ¡Pero nos une algo en común! ¿Crees que renuncié? ¡Es lo que te hizo renunciar estando en la cima, triunfando! ¡Claro! ¡Tú viste un accidente en el 54! ¡Claro! ¡Claro! ¡No te van a olvidar que no debo volver! ¡No soy como esto! ¡No! ¡¿Cuándo fue la última vez que te preocupó algo que no fueras tú mismo? ¡Corre! ¿Entiende esto, Doc? Mira, no soy como... ¡Yo me retracto de lo que dije! ¡Eres tu mismo corredorcito! ¡Dime una sola vez! ¡Yo soy buena gente! ¡Se cuidan mucho unos a otros! ¡No quiero querer! ¡Eso pensé! ¡Ellos son buenos! ¡Que viniste hace tanto y tus amigos no saben quién eres! ¡Quiero que dependan de una persona con la que no cuentan! ¿Lo dices tú? ¿Quién es el que se preocupa por sí mismo? ¡Termina la calle y lárgate! ¡Y ahora eso para darles el resto! ¿Vio terminar cuando todos dormían dormidos? Tranquilidad al fin. Acabó. Debió terminar. Su carrera. ¿Se ha ido? Bueno, no queríamos que no llegara su carrera. ¿Estás llorando? No, me siento feliz. Ya no pasaré cada minuto de... ¡Ay, no! Todo el día observándolo. ¡Qué bueno que se fue! Está triste porque nos dejaste para ir a tu carrerota a ganar. ¿Ahora qué tiene rojo? Ah, está triste. Tener el patrocinador que quieres y ese helicóptero a ganar la copa pistón que toda tu vida has soñado. Un momento del que hablabas. ¡Papá! 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 No sé si... Yo te voy a escoltar para recuperar tiempo. Gracias, Sheriff. ¿A los pits? Sí. Alguien podría decirme si Luigi abrió ya. No sé si... Resistan. Estos neumáticos están acá. Gracias, amigo rayo. Gracias. ¿Qué tal, eh? ¡Es increíble! ¡Cuatro neumáticos nuevos! ¡Voy a llorar de emociones! ¡Por el más glorioso! ¡Nuestro primer cliente real en años! ¡Y yo! ¡Los mejores neumáticos de cara negra que tengas! ¡No, no, no! ¡Tú no conocía de mi vida! ¡Ah! ¡Ahora, Luigi! ¡Dámenlos mejores! ¡Ah! ¡Caras negras nunca! ¡Se confunden con el... ¡No conocere lo que quieres! ¡Lluigi! ¡Conocere lo que quieres! ¡Dicen, mírame! ¡Aquí voy! ¡Qué elemento! ¡Pero estos! ¡Ay! ¡Neumáticos de cara blanca! ¡Ah! ¡No olvides el repuesto! ¡Perfecto! ¡Cuido! ¡Ahora! ¡Seguro tú eres el experto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Puedes ir con los bits! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te diré, Luigi, eh? ¡Wow! ¡Tienes un... Mejor que un Ferrari, ¿eh? No. Es una conspiración, hermano. Esos petroleros tienen comprado al gobierno. Este combustible orgánico es delicioso. ¿Por qué yo nunca voy a hablar de él? Es una conspiración. Está que lleno, ¿sí? Y todos crucenlo y allá por la Missouri. No llena de mentiras el tanque, hermano. No te entiendo. Está que lleno. A Amarillo, a Gallup, a Mexico, a Missouri, a Oklahoma City, let's sue. So pretty you can see. He's one West Coast, a Bernadina, more to you. Flagstaff, Arizona, don't forget Quinona. He's taking a pretty California trip. Get him to this kind of hill. Los lugares que ya actúe natural. Hola. Chao. Ahí viene. Todos los caballeros. Les presento al nuevo Radio Calvary. ¿Y ahora qué sucede? Damas y caballeros. Combina conmigo. Yo diría a Radio Calvary. ¿Tú qué dices? Radiadores príncipes. Muy bien en California. Ay, mira esto. Ayudaste de verdad. Cucha. Vas a lucir muy bien en California. ¿Está anocheciendo ya? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Todo el mundo aquí. Todo el mundo, excepto a uno. ¿Qué se supone que iba a ser yo después de eso? ¿Qué está diciendo? Voy a gritarlo. ¿Está anocheciendo ya? ¿Qué es eso? Arreglaron sus letreros. Swayo. Hello, hello, yeah. Shaboomero. Con familia. Shaboomero. Shaboomero. If only all my precious players would come true. Let's go... Shaboomero. Baby, boy. Life with me. Dream free dreams. Sweet heart. ¿Está anocheciendo ya? ¿Está contento? ¡Oh, sí, mambo! Mejor de lo que imaginé. Gracias. Así era entonces, ¿no? No, 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 Lizzie. No, 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 Lizzie. No, 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 no Buenas noches a los dos. ¿Es lo que creo que es? Ya que vieras esto. Cuando en este instante. Hola. No esto. No tengo idea de lo que es y voy a averiguar. Son visitantes, amigos. Y son muchos. Ya saben qué hacer. Tal como en el... Eso. ¿Quieres? Encontramos a McQueen. Encontramos a McQueen. Tal como en el ensayo. Es la luz para tanta... ¿Reabilitación? ¿Una gris de nerviosa, McQueen? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Maquín, aquí! Oye, ¿estamos en rehabilitación? Somos amigos. No me gusta presumir, pero mi misión... ¿El rayo McQueen fue su prisionero? ¿Aún quieres ir con la copa pistón? ¿Escritas? ¡Anda, McQueen, para ello! El atrapado se intentaba escapar. ¡Sali! ¡Sali! ¡Escritas fabricante! ¡Estás vivo! ¡Mac! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Gracias! ¡Al luz de la carretera! ¡Perdona que te dejara, jefe! ¡Oye! ¡No puedo creerlo! ¿Eres tan... ¿El mundo? ¿Es Harp? Sí, está atrás. Voy a intentar esto. Oye, qué bueno que llegaste. Hablo con la máquina más rápida del mundo. Este es mi ángulo bueno. ¡Harp! ¡Apártense, parásitos aceitosos! ¡Muchacho, aquí estoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi cliente estrella desapareció... ¡Harp! 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 ¡Muchacho, aquí estoy! ¡Estás feliz! Estás por todos lados. Radio, TV, los diarios... Esta es la faz de la Tierra. ¿Cómo crees que estoy? Harp, quiero explicarte. ¡Estoy feliz! Me firmaste un contrato. ¿Dónde estás? Ni siquiera te ubico con mi GPS. Mira, ¿dónde estoy? Esta publicidad es invaluable. ¡Ya no me necesitas! Hablo en sentido figurado, ¿eh? Sí, qué gusto, muchacho. Se acabó el juego, ¿eh? Mientras el mundo te estaba buscando. ¿Dónde estoy es Radiador Springs? ¿Recuerdas la Ruta 66? ¡Sigue aquí! ¡Exacto! Por cierto, mira lo que está en la pantalla ahora. Don Dainoco no ha tenido a quién patrocinar. ¿A quién crees que están firmando? ¡Chica! ¡Exacto! ¡Cachita! ¡Cachita! ¡Me copia! ¡Tienes que llegar a California! ¡Hace el trueno! ¡Quieren el trueno! ¡Quieren el trueno! ¡Cachita! ¿Me oyes? Sí, dame un segundo, Harp. No, no, no. Oye, ¿a dónde vas? Llegar a California pronto. Sal de Radiación Sin Fin ya, o Dainoco es historia. ¿Me oyes? Salí yo. ¿Dónde está el tráiler, nene? Niño, ¿quieres un tráiler más grande? Gracias. Salí yo. Quiero que... Yo quisiera... Solo hice una calle. No. Gracias. ¿Qué hiciste? Gracias por todo. ¡Ey, chico! ¡Hora de irnos! ¡Carve está como loco! Y me va... Hiciste mucho más que eso. ¡Un segundo! Tienes que irte. Ya sé, pero... Suerte en California. Y me va a echar si no hago que entres al tráiler ya. Raxolo. ¡Un segundo! Salí. ¡Salí! Espero que encuentres lo que pueda. ¡Urayo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ah, sí! ¡Bien hecho! ¡Vámonos! ¡Eres brillante! ¡Rápido, niño! ¡Entra al tráiler! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Bien brillante! ¡Una superestrella! ¡No tienes nada que hacer ahí! ¡El camión! ¡Ey, miren! ¡La pincha de marcha del camión! ¿Es usted Doc Hudson? Sí. Le agradezco la noticia. Hola, es... ¿Sally? ¿Lo mejor para todos o para ti? ¿Tú los llamaste? Es lo mejor para todos, Sally. Ni siquiera le dije adiós. ¡No! Ni siquiera le dije adiós. 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 Ni por favor alarbo. Ni siquiera le dije. ¡No! Ya! Ni siquiera le dije adiós. ¡Bienvenidos a lo que se ha convertido en el más grande evento! ¡No, yo ya tengo mucho kilometraje y debo decirte, amigo, que esto es algo... ...y el Rayo McQueen en una carrera de desempate de 200 vueltas. El país casi se paralizó para ver lo que muchos expertos han llamado las... ¡Nomás pensé que venía! ¡Wow, vaya, es emocionante! De hecho, usted me inspiró siempre. Gracias, Junior. ¿Me alabas? La carrera del siglo. Señor Rey, suerte en su carrera. ¿Si quieren un pronóstico? ¡Este es el pronóstico! ¡Un 100% de... ¡Tú es! Oye, mucho cuidado, ¿sí? ¡Sí, mi señor! ¡Cachica, chica, chica! ¡Oye tú! ¡No se admite a nadie sin pase! ¡Tú es! ¡Cachica, cachica! ¡Díganme conmigo! ¡Cachica, chica! ¡Qué buen día para la carrera, ¿no? Sí, muy bueno, señor Andretti. ¡No hay problema! ¡El Rayo McQueen me conoce! ¡Hola, Marco! ¡No sabe mi nombre! ¡Tienes que dejarme estar! ¡Perdóname, pero no! ¡Y buenos días, Fred! ¡Mario Andretti! ¡Sabe mi nombre! ¡Soy veloz! ¡Aquí voy! ¡Concéntrate! ¡Velocidades, perdedores! ¡Veloz! ¡Victoria! ¡Un ganador, dos perdedores! ¡Veloz! ¡Veloz! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Ya, Rayo! ¡Listo! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a hacerme los pizza hoy! ¡Eh! ¡No me agradezcas! ¡Es un gusto ayudarme! ¡Mag, gracias por la legalidad! Además, que no arrestan que es mi especialidad ¡Ah, sí! Y ahí está, el Rayo McQueen Se pierde toda la semana Wilson, acercamiento Listo, 16 Las pringas Usando neumáticos de cara blanca Una semana y de repente aparece en medio de la nada En un pueblito llamado Radiadores Pringas ¿Dónde estabas McQueen? Ya me sentía solo Nadie con quien charlar ¡Cachica! 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 Las que eran tus fanáticas y ahora son mías Lo que sea, ¿qué crees que me da nadie con quien charlar? Bueno, excepto los de Dino Ah, y las chicas mellizas Las que eran... ¡Rapidín! 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 ¡A correr! ¡Riva el Ray! ¡Béjor la copa! ¡Cincuenta puertas! ¡No puedes estar bien! ¡Al lanzo! ¡Está intentando por dentro! ¡Cincuenta puertas! Y el Ray sigue en la punta con una corta ventaja McQueen tiene que alcanzar Lástima, perdió segundos invaluables y ahora va a tener que estar persiguiéndolo ¡Wow! ¡Es como un cortazo en la nariz! ¡Chicle! ¡Hace la vida difícil hoy! ¡Ah! ¡Aquil de rato! ¡Y se sale de la pista! ¡Hey chico! ¿Estás bien? ¡Somos el viejo idioma! ¡Aquil no está inspirado hoy! No vine de tan lejos para verte renunciar ¿Doc? No lo sé, man, yo... ¡Ah, yo! ¿Están aquí? No lo puedo creer Sabía que no tenías jefe de mecánicos ¡Mierda! No es algo que decidí yo Matt te quería despedirse ¡Adiós! No, no que no tenías equipo Dijiste que no volverías Bueno, no es algo Escucha, si corres... ¡Listo! ¡Satisfecho! ¡Ojos cerrados! Ahora vuelve a la pista Como arreglas calles Puedes ganar esta carrera con los ojos Van contra profesionales en los Bills Tienen que ser muy rápidos ¿No sabrán qué? Señores, estamos de vuelta Cuido, Luigi Vea una velocidad que te funcione Y recupere esa vuelta ¡Ten los golpeo, Doc! Niño Puedes derrotarlos Vea una velocidad ¿Qué es él? ¿Es Hudson Hornet? ¡Oh, Darrell! ¡Hudson Hornet ha vuelto! ¡Darrell! ¿Es él? ¡Sí, es el jefe de mecánicos! ¡Hey, mira! ¡Es Hudson Hornet! ¡Humbre, me azúcar! Parece que McQueen ya tiene un equipo en los Bills ¡Y mira quién es su jefe de mecánicos! ¡Vaya, vaya! ¡Ten que tanque y déjenme aquí! ¡Claro que es él! Oye, Doc Mira a ese chico en la radio ¡Esto es histórico! ¡Nadie ha visto a esta leyenda en más de 50 años! McQueen los pasa por dentro ¡Es idéntico a él! ¿Dando solo 60 vueltas? Sí, así, chico No pierdas la cabeza ¡Dentro! ¡Pero sigue casi una vuelta atrás! ¿Podrá alcanzarlos faltando solo 60? ¡Muy, qué! ¡Esas cosas redondas son neumáticos Y van abajo del auto! ¡Va, bye, bye, bye! ¡Hola, camaroncito! ¿De dónde te sacó más? ¡Muy, qué! ¡Muy, qué! ¡Muy, qué! ¡Ya les enseñarás! ¡No, no, no! 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 ¡Ah, el nene quiere convertirse en héroe, eh! ¡Sí, nene! ¿Qué dices de esto? ¡Sí, y así! ¡Yo le enseñé eso! ¡Lucha! ¿Qué? ¡Guau! ¡Así se hace! ¡Cierto! ¡Esto es lo que todos quieren ver! ¡Una batalla triple por tomar la punta faltando 10! ¡Qué maniobra! McQueen ha pasado a los líderes ¡Exacto! ¡Miren al muchacho correr! ¡Diez vueltas! ¡No, pichazo, pichazo! ¡Puedes volver a los bits! ¡Hasta aquí llegaste! ¡No quiero que te lastimes! ¡Bits! ¡Chase! ¡Creo que sí! ¡Bandera amarilla, hijo! ¡Ven acá! ¡Bandera! ¡Puido! ¡Tu turno! ¡Hay que regresarlo rápido a la pista! ¡Si pierde una vuelta, nunca ganará la carrera! ¡Puido su paraprisa! ¡Enano! ¡Pasad! ¡Es increíble! ¡Cuélame! ¡Va a estar muy cerca! ¡Para la parada en los bits más rápida que he visto! ¡Rápida, en verdad! ¡Pero aún tienen que adelantarse al auto! ¡A los bits! ¡Está de vuelta en la carrera! ¡Rápido! ¡A los líderes! ¡Qué gran regreso! ¡Ciento noventa y nueve vueltas, amigo! ¡Y la única! ¡Ya es hora! ¡Llegamos a la vuelta final y McQueen está atrás de los líderes! ¡Una a la vez! ¡Tómalas por dentro y resiste ahí! ¡Y la única que importa es esta! ¡Ahora sí, chico! ¡Te quedan cuatro curvas! ¡Toma esto! ¡McQueen va por dentro! ¡Creo que McQueen está fuera de la carrera! ¡Chiqui, el Rey patina! ¡No puede atacar como bolito! ¡Majuel lo logró! ¡Y vuelve a la pista! ¡Volar el cual cohete! ¡¿Qué rayo, McQueen va a ganar la Copa Pistón? ¡No pares! ¡Estúya! ¡Estúya, Analytics! ¡No voy a entrar detrás de ti otra vez! ¡Estúyale con cette! ¡Oh! ¡Piejo, no puedo hacer! ¡Hallo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chic! ¡Woohoo! ¡Yo, gané! ¡Chic! ¡Chic! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué pretendes? ¿Qué haces? Acabas de ver ese chico. El rey tiene que terminar su última carrera. Alrededor Gruyón un día me dijo algo. Que es solo una copa vacía. Vas a perder la copa, Pisto. Lo sabías. O sea, un viejo corregal. ¡No está empujándolo! Lo ayuda golpeándolo en su parachoques. ¡Darrel! ¿Empujarlo en la última vuelta es legal? ¿Qué le sucede? ¡Eso es ser un gran corredor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bravo, Pico. ¡Vas! ¿Estás avergonzándome, Fillmore? ¡Ese es mi amigo mío! ¡Qué grande eres, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Amortiguadora! ¡Uy, dénmela! ¡Traigan la copa pistón! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Y auto! ¿Qué pasa? Porque soy el único que está celebrando, ¿eh? ¿Y las chicas? ¿Qué pasa con nuestros petis? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡A esto me refería! ¡Oigan! ¿Por qué es bueno? ¡Tomen sus fotos! ¡Tengo que ir a firmar con Daino! ¡Cachica! ¡Digan con mi fetis! ¡Cuidado con el confeti! ¿Qué tienes? ¡Ay, mira, felicidad! ¡Ay! ¡Es el comienzo de la era chica! ¡Cachica! ¡Cachica! ¿Qué les pasa? Gracias, Rayo. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias, Doc! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos muy orgullosos! ¡Eso es saber perder! ¡Rayo! ¡Ven a hablar conmigo un minuto! ¡Es un gran talento, chico! Gracias, Doc. ¡Gran carrera! ¿Te gustaría ser la nueva cara de Daino con un minuto? ¡Hijo, hiciste una gran carrera! Pero yo no gané. Rayo, hay otras cosas más en las carreras. ¡Ven a probar, Rayo! ¡Ven a probar! Si las veces eras que solo ganaba. Estaba tan oxidado que cuando conducía por... Se creyeron en mí primero. Me voy a quedar con ellos. Gracias de verdad, señor Tex, pero... Pero los de Rosti son los que creyeron en mí. ¿Y si hubiera algo que quieras que haga por ti? Solo dímelo. Bueno, claro que respeto eso. En realidad, sí creo que hay algo. Solo dímelo. Y yo aprecio que lo diga. Gracias, señora. ¡Estoy volando! ¡Aquí! ¡Feliz político en Navidad! ¡Soy más feliz que un pol... ¡Hola! Creo que es hora de redecorar. Amigos, y a mí nos gustaría comprar cuatro juegos cada uno. Rayo me dijo que comprara mis neumáticos en este lugar. a mis amigos y amigos. ¡Uno reales Ferrari! ¡Golpeame, Guido! ¡Hay un real Michael Schumacher Ferrari! ¡Viva! ¡Wow! Espero que tu hagas... ¡Guido fuerte en la cara! ¡Hoy es el más glorioso día de mi vida! Tu amigo sorprenda. Me dicen que siete fantasticos. ¿Vienes de paso? Quiero estar un tiempo en este lugar. Oí que estaba de... ...de que un competidor de la Copa Pistón estaba poniendo su cuartel general. Estaba de vuelta en el mapa. ¿Está? Sí, hay rumores de que un competidor extrañé mucho, Sally. Lo sé, causas de este lugar. ¿En serio? Adiós a la tranquilidad. ¡Bien y Sally se fueron a pasear! Y la gente muy difíciles de entender y... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Se querían cantar! ¡Justo al tiempo, mané! ¡Epa! Y entonces... No sé qué cantar. ¿Qué te digo? Letritas, el último en llegar con flopar. ¿Es mi mejora? ¡No! Sí. No lo sé. Mejor hay que recorrer el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!